¿Qué es Espigoladosa? Espigoladosa es una empresa social que lucha contra el desplifarro alimentario de una manera innovadora, participativa, inclusiva y transformadora. Nuestra actividad principal es la recogida de frutas y verduras que se descartan en el sector primario y en empresas del sector distribución por distintos motivos, porque hay descensos de ventas, por criterios estéticos, por sobreproducciones, etc. Y más del 90% lo canalizamos a puntos de distribución de alimentos para fomentar una alimentación más sana y saludable para colectivos en situación vulnerable y el otro 10% lo transformamos en conservas de alta calidad que las comercializamos bajo la marca Esimperfect. Espigoladosa es una solución innovadora contra el desplifarro alimentario porque hemos conseguido dar respuesta a tres problemas o necesidades de la sociedad actual a la vez, como son el desplifarro alimentario, la falta de acceso a una alimentación saludable para personas que se encuentran en una situación vulnerable y la falta de oportunidades de estas personas. Lo que hemos conseguido es promover un movimiento ciudadano de personas que son embajadores de la cultura del aprovechamiento de los alimentos y también crear y hacer realidad un modelo de economía social y solidaria basado en la economía circular que da respuesta al desplifarro alimentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!